Muzis, Belucci, le pegó el grito, Anceleri, bota, 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 reciba bota, se abre Belucci, en cara bota, Belucci, el centro para Blandi, gol, 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 gol. De San Lorenzo, gol de Blandi, jugada fantástica, en ataque, el equipo de Diego Aguirre, y San Lorenzo aumenta la diferencia en Curitiba, Blandi, enorme salto a la victoria, Atlético Paranaense 0, San Lorenzo 2. Los dejaron venir a San Lorenzo, que maneja con mucho criterio el balón en este partido, dijimos hace 5 minutos, San Lorenzo está para meter el segundo, más que Paranaense para empatarlo, se veía venir, le faltaba ajustar la precisión en los metros finales. Belucci levantó un centro perfecto, libertad para aquellos que organizaron la jugada, y un salto impecable.